Un Atanganai por poquito, dale que no soy yo, brutal, brutal, brutal y brutal está de lo que te voy a hablar. Vi por dos horas y pico una entrevista que le hizo a nuestro gran amigo Chente Idrash, de uno de los artistas más famosos y en este momento un hombre que está teniendo un éxito rotundo, me refiero al conejo malo, el conejo volador Bad Bunny. Te recomiendo esa entrevista, te voy a hablar un poquito sobre lo que este hombre, que es una figura inmensa en el mundo de lo que es el reggaetón, pero también por lo que ha hecho en el mundo de las series y todo, que va a ser un latino, un personaje de Marvel impresionante. Te voy a hablar un poquito sobre lo que dijo de Brad Pitt. Brad Pitt, ustedes saben, habló primero de que está sobre el 50 años y en una escena sin camisa dijo, bueno, este tipo está bueno, porque la verdad es que quedó impresionado. También Chente estaban hablando de la magnitud de este Brad Pitt y dice cómo se está abriendo paso en el mundo de Hollywood y lo que viene ahora sobre el personaje de Marvel, pero cuando entró a la parte de lo que es el mundo de la lucha libre, dice que mira, su amigo, su compañero de lucha en ese verso de la niña, Damon Priest, estaba diciendo Chente lo mucho que habló del profesionalismo, de la entrega total que tuvo y nos dijo Bad Bunny que esto no fue como de un día, sino que la gente de Dolly comenzó a ver que él estaba haciendo producciones en sus videos de música con Stone Cold, con la leyenda y habló tan lindo de Nature Boy Ric Flair y cómo Ric Flair lo aconsejaba y nos llevó entonces a la preparación de cómo en el PC, el Performance Center, él estaba de tempranito y cómo él de momento dice que antes de que hicieran el negocio para él estar en Venezuela, que ellos se dieron cuenta de que él estaba apasionado por esto y habló de cómo creció con su papi y su familia viendo las luchas y habló de un momento dado de que ese día de la lucha lo llamó la leyenda de la lucha libre de Puerto Rico, Carlos Colón, y estuvo hablando con él y que él se sintió pero súper, hablando de su lucha, incluso la llave que utilizó la Canadian Destroyer, se miró e hizo como un promo de lucha y dijo a todos los luchadores estén ustedes preparados porque cuando se enfrenten conmigo corren el riesgo de que yo les aplique y con todo el respeto a la gente canadiense y los luchadores que han puesto en alto el nombre de su país, Canadá, pero ahora no es el Canadian Destroyer y ahora le llamó el Bunny, el Bad Bunny o el Bunny Destroyer y se metió como en el promo de lucha y dice que él creció en la ducha hablando de lucha, como que rimó la palabra y se lo gozaron de que esto viene siendo una cosa de niño y tal como él ha triunfado en el mundo de la música, dice y toda la fama que él ha conquistado dice que ese día de WrestleMania estaba como eufórico, dice Bad Bunny que si ese hubiera sido su último día, el día de WrestleMania en lo que vivió, él hubiera estado satisfecho de morirse en el mismo ring, si no me equivoco por lo que dijo, porque ese día él estaba como, yes, estaba como en los pasillos y todo, pero que fue un proceso de dedicarle tiempo y que iban al Performance Center y ahí hablaba y hasta que se dieron cuenta más gente de lo que estaba pasando, nos dice que el día de la lucha, después de la lucha, gente como Randy Orton, como Triple H, entraron y decían, te has ganado el respeto de nosotros y que tiene amistad con muchos ellos y nos habló de Carlito Caribbean Cool, verlo el día del Royal Rumble, wow, dice que con todas las otras estrellas ver a Carlito Caribbean Cool fue como wow y nos habló tan grande y tan apasionadamente de la lucha libre. Yo no creo que esto termina la historia de Bad Bunny en la lucha libre y el respeto. Me gustó lo que habló de que dice que se siente que representaba a los latinos y a la lucha libre, la cultura de Puerto Rico de la lucha libre. Un muchacho que se ganaba la vida trabajando, dijo Chente, en Vega Baja y de momento todo lo que ha logrado. Y él dijo que para él se sentía que estaba representando a su gente, Puerto Rico y los latinos, en la lucha libre. Tienes que chequear esa entrevista con Chente, la verdad es que está tremendo. Y Chente dijo que si llegaba al millón de suscriptores se tiraba de un avión, así que si me estás viendo, chequea y suscríbete porque se espana de nosotros, Chente. Un atran ganay por poquito.